Hola a todos, Michel quiere que recomiende mi propio libro y como eso no lo voy a hacer, os voy a trasladar su recomendación. Dice que es un libro recomendable, hacedle caso, no lo hagáis caso, si lo conocéis, a lo mejor directamente no lo hacéis caso, ya vosotros consideraréis qué confianza depositáis en él, pero bueno, es el asesino hipocondriaco y nada, y él no está mal. Quiero ser más inteligente y bueno-rounded de todos los que me encuentran. Gracias. 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 Bueno, Juan Jacinto Muñoz Rengel, autor del Asesino Hipocondriaco, gracias por visitarnos en privacidad digital. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Oye, ¿te has tomado muy en serio esa máxima de los escritores de enganchar al lector desde las primeras líneas? Sí, bueno, la verdad es que se cumple. No sé hasta qué punto era intencionado, tengo que reconocer que no sé si lo era del todo, pero es verdad que el, digamos, el conflicto de toda la historia, que es que nuestro personaje quiere matar a alguien, ya está en el primer párrafo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se construye todo lo demás. Y el argumento de esta novela arranca con el encargo que recibe el protagonista para matar a su vecino, Eduardo Bleistén. ¿Cómo se te ocurre esta historia tan original y también tan disparatada? Bueno, yo tenía en mente un poco la idea de hacer una novela, más bien novela corta, que tuviera como eje principal precisamente el narrador protagonista, o sea, que el narrador nos contara en primera persona su historia. Y un poco pues siguiendo la idea de la novela de Salinger, de El guardiante del centeno, con ese adolescente que es Holden Caulfield, con 15 años, que nos cuenta la historia, que es un descubrimiento magnífico y que a partir de ahí, bueno, pues se continúa dentro de la tradición americana con otras novelas, hasta American Psycho, que está contado por un psicópata y cosas así. Y él tenía esa idea, ¿no? Hacer una novela que dependiera sobre todo de la voz del narrador, de la personalidad del narrador y que eso fuera lo que de verdad le diera unidad. Pero claro, ¿qué podía hacer si ya está hecho el adolescente, el asesino en serie, está hecho todo esto y que resultara original? También hay una novela por ahí que yo por aquel momento tenía de cabecera, que era El curioso incidente del perro a medianoche, que está contada por un chico con el síndrome de Asperger, un tipo de autismo. Y es ficción, ¿no? Pero está contado así. Entonces, a mí se me ocurrió que tenía que mezclar algo contradictorio. Entonces, ¿qué más contradictorio que un asesino profesional por un lado, que es lo más despiadado, lo más amoral del mundo, y un tipo hipersensible, como es este personaje, muy metódico, muy obsesivo, muy solitario, pero también incluso él cree que tiene, pues eso, una moral kantiana, ¿no? Él sigue el imperativo moral kantiano. Entonces, esa contradicción de enfrentar al asesino y al sensible, digamos, pues me dio lugar para toda la novela, realmente, todo se basa en esa contradicción. Y háblanos un poquito más de este señor X, como llamas durante mucha parte de la novela. No sé, porque está muy ducho en la materia de médicos, él siempre dice que le persigue el fatalismo. Claro, es que tenemos que pensar que es un tipo que ha tenido mucho tiempo para leer porque siempre está solo, no tiene ningún tipo de amigo. Entonces, un hipocondriaco que está dando tiempo solo, evidentemente, ha salido todo sobre toda la literatura médica, ¿no?, para empezar. Pero luego, aparte, además de saber todo sobre todas las enfermedades, de las cuales se contagia automáticamente, pues también ha tenido mucho tiempo libre para buscar amigos imaginarios, además de enfermedades imaginarias, y los busca en los libros. Entonces, sus grandes referentes son los grandes filósofos y los grandes escritores de la historia, que como él eran espíritus sensibles, dice, espíritus melancólicos, y que en el fondo eran unos hipocondriacos de narices, ¿no?, como él. Y bueno, de alguna forma él se siente acompañado por ellos. Y todo lo que le ocurre a él tiene un reflejo en ellos, o viceversa, ¿no?, todo siempre desde la mente de este personaje, ¿no? Entonces, su vida, digamos que coza de más sentido por eso, porque corre paralela a la de todos estos perseguidos por la mala suerte que dice él, ¿no? Sí, estamos hablando de Edgar Allan Poe, de Voltaire, de Tolstoy, de Kant, de Descartes, un montón de filósofos y un montón de escritores que en el fondo estaban enfermos. Algunas enfermedades eran reales y otras muchas imaginarias, pero eso no deja de ser una enfermedad también. Claro, te iba a preguntar que qué hay de realidad en esos relatos. Sí, todo, todo. O sea, realmente lo de los escritores es todo cierto. O sea, todos ellos han sufrido todas las enfermedades que aparecen en el libro de una forma psicológica o de una forma sintomática real. ¿Qué ocurre? Que yo también indago un poco en la vida más cotidiana, más de casa, digamos, de esos filósofos. Me meto dentro de su casa y dentro de sus costumbres porque me parecía que era lo que le pegaba, lo que demandaba esta novela, ¿no? Ya sabemos la teoría de los filósofos o ya se estudia la teoría de los filósofos, pero a lo mejor el lector quería saber algo más, ¿no? Por ejemplo, pues esa costumbre de Proust de tirar al suelo cada pañuelo en cuando tocaba su nariz, porque claro, como eran todos unos maniáticos, pues él además de tener asma y pensar que todos los virus se le iban a contagiar, pues tocaba el pañuelo y lo tiraba y había que lavarlo o tirarlo directamente una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues me parecía que eso o por qué Kant era tan puntual o todas esas manías que tenían todos estos autores y que debía ser bastante difícil convivir con ellos, ¿no? Me parecía que era una parte interesante, ¿no? Y hacía un poco más humano a nuestro personaje que en el fondo estaba solo y si nos quedamos con él solo en una casita pequeña, en un piso pequeño del centro de Madrid donde vive, nos habríamos aburrido mucho, ¿no? Sí, porque además es un asesino que es que enseguida te da pena que no pueda llevar a cabo su objetivo. Claro, al final no quiere que mate al otro. No, pero es porque, claro, te identificas con él porque tiene ese punto entrañable un poco de, vale, es un asesino, pero tampoco lo vemos matar, ¿no? Estamos ahí siempre en el intento. Y luego, por otro lado, como el tipo está tan solo y tiene esa imaginación y nos va contagiando de todo y luego las excusas que él se busca porque en este aburrimiento que decíamos antes él también se han apoyado todas las leyes del país, toda la jurisprudencia y siempre tiene una excusa, digamos, legal para cada intento de homicidio que va a cometer. Entonces, las excusas que se busca, digo, son disparatadas y eso también lo hace un poco más entrañable porque dices, bueno, pero vamos a ver, no se da cuenta este hombre de que esto no va a funcionar, no puede funcionar. Entonces, bueno, es un poco en el juego en el que yo quería involucrar al lector, ¿no? Que de alguna forma se sintiera cada vez más cercano al asesino que a la vez también se siente más cercano cada vez a la víctima. A su víctima. ¿Y de qué género es Bebe esta novela? Porque creo que es tu primera novela y, bueno, también... Yo veo novela negra, no sé qué es lo que... Bueno, es la primera novela publicada. Como sabes, todos los escritores tienen mucho trabajo también de fondo y, claro, lo visible es lo que se publica. Hay un par de libros de relatos publicados, pero hay muchos relatos en el cajón y, de la misma manera, hay muchas novelas que se han ido quedando en el cajón, entre otras cosas porque el autor muchas veces decide hacerlo. O sea, quiero decir, en mi caso ha sido un poco así, ¿no? Ha habido novelas que yo sabía que eran novelas de iniciación personal. Esta es la novela que ha salido a la luz y, contestando tu pregunta, es verdad que hay un juego de distintos géneros porque hay una estructura, digamos, de género negro, de novela de género negro, pero que, en el fondo, esa estructura es un poco sencilla. Es la de un tipo asesino que quiere matar a otro. Pero, a partir de ahí, se va construyendo sobre eso y, por un lado, tenemos la parodia del propio género negro porque, en el fondo, hay mucho humor todo el rato. Y, por otro lado, la parodia con cariño porque yo creo que el género negro es un género muy interesante. Pero, por otro lado, por todos esos juegos metaliterarios que decíamos antes, metaficcionales con estos escritores y tal, la estructura se va haciendo más compleja, ¿no? Entonces, aunque la novela yo creo que es muy accesible y, sobre todo, por esa parte de humor y de línea de acción, pero luego va teniendo otras capas con las que se reviste y que, sin duda, va mezclando otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, el género de humor aparece ahí y yo creo que es un género también bastante denostado en España, ¿no? A pesar de que somos la patria del Quijote, parece que el crítico literario como que se toma poco en serio una novela de humor, ¿no? Está por ahí Eduardo Mendoza y algunos otros que sí lo han practicado, pero yo creo que siguen siendo minoritarios. Eso es interesante porque, en España, yo creo que somos muy buenos riéndonos de nosotros mismos, ¿no? Claro, no, no. En España siempre ha habido mucho humor, pero, literariamente hablando, parece como que si el libro no es serio, entonces tú no formas parte del canon, digamos, ¿no? Es como que, bueno, es una literatura menor, o algo así, o entretenimiento, pero no tiene por qué. O sea, el Quijote tiene muchísimo humor y no es solo una novela de entretenimiento, ¿no? Entonces, parece mentira que justo aquí, donde hemos estudiado tanto la obra de Cervantes, pues caigamos en eso, ¿no? Pues sí. Y esta no es solo una historia de un hombre que cree que le persigue, pues, el infortunio, ¿no? También parece una trama sobre alguien muy incomprendido. Claro, es un personaje muy incomprendido, pero sobre todo él se cree incomprendido, porque es que, claro, como estamos siempre dentro de la mente de él y de su subjetividad, nos tenemos que creer en lo que nos dice. Pero, en principio, vemos que las enfermedades cada vez son más disparatadas y no nos lo podemos creer todo. Luego, él también se dice perseguido por la mala suerte, pero también vemos que muchas veces se está quejando porque, en realidad, no es la mala suerte, es que él se busca que le pasen esas cosas precisamente porque, como es tan especial, pues se va metiendo él solo en la boca del lobo, ¿no? Y luego se queja. Y luego, lo de incomprendido, él también lo dice. Es que, claro, nadie me comprende. Llega a decir en algún momento de la novela que, cuando él muera, su cuerpo lo quiere donar a la ciencia, será estudiado, y entonces se descubrirá que tenía todas las enfermedades y tal como un caso único, ¿no? Pero, en realidad, ya a esas alturas nosotros comprendemos que eso no puede ser real, ¿no? O sea, que él no es que sea tan incomprendido, es que se automargina de alguna forma, ¿no? Sí, porque al principio del libro parece que le vas creyendo en lo que él puede decir, pero es que luego ya ves una situación... Eso es un poco el juego. Los primeros capítulos te van marcando la pauta, ¿no? Vamos notando que el tipo se deja sugestionar por todo, entra a una tienda y hay algo que, oye, se le puede contagiar inmediatamente, y es un poco darle la clave al lector de por dónde tiene que interpretar al personaje, ¿no? Y, claro, cada vez te vas riendo más y tomando de lo menos en serio. Y, Juan Jacinto, esta novela ha cosechado elogios entre reputados autores como Rosa Montero, Juan Cruz, aunque lleva poquísimo en las librerías, y se trata de tu primera novela. Aunque tú ya eres conocido por tus relatos, ¿crees que esa experiencia que tú tienes con los relatos se ha notado a la hora de escribir esta novela? Lo digo porque hay, pues, capítulos cortitos... Sí, bueno, me imagino que, claro, todo pesa, ¿no? En una trayectoria todo pesa. Es verdad que los capítulos cortos hay algunos de ellos que están pensados un poco como... No como cuentos, pero sí como capítulos un tanto contundentes, es decir, que cierran, ¿no? Porque son anécdotas, pues si es una anécdota sobre Descartes, pues esa anécdota cierra de alguna forma, ¿no? Hay que cerrarla antes de continuar con la trama principal. Entonces, eso está ahí. Me imagino que toda obra coherente se interconecta. Entonces, claro, hay aquí guiños y homenajes a otros géneros, decíamos antes, a otros escritores. En mi libro anterior de mecánica y alquimia también había mucho juego con la tradición porque ahí hacía homenajes a un montón de géneros que tienen que ver con el fantástico, la ciencia ficción, el policiaco y todo esto. Y eso vuelve a aparecer aquí. En otras cosas no se parecen, ¿no? Por ejemplo, aquí hay mucho más humor que en los libros anteriores. Pero sí, está eso de fondo. Luego, en la proyección de la novela en sí, el alcance que pueda tener, bueno, no sé hasta qué punto afecta a lo que yo he publicado hasta ahora porque, al fin y al cabo, el mundo del cuento sigue siendo un tanto reducido. O sea, la gente que lee relato corto en España y los escritores de relato y ese circuito no llega a pasar unos miles de personas, tampoco llega mucho más lejos, ¿no? Hombre, que te aporta una trayectoria, pero tampoco te conoce nadie, ¿no? Ajá. De esta novela, piensa que cuando una novela llega a las librerías y la ve el lector o cuando en los medios nos entrevistáis, el escritor ya hace tiempo que la terminó, luego la tuvo que mandar a editoriales, pasa el proceso editorial, si todavía no tenías editorial, y luego ya es corrección, etcétera, etcétera, hasta que llega. En ese tiempo, pues ha pasado de todo. Entre otras cosas, pues tengo otra novela terminada posterior a esta, que saldrá el año que viene por estas fechas. ¿Después adelantar de qué puede ir? Sí, no tiene nada que ver en cuanto a humor, o sea, en esta ya no hay humor, es mucho más seria y la estructura tampoco tiene nada que ver, pero parte también de una hipótesis muy imaginativa. Hay un par de personajes protagonistas y vamos siguiendo esas dos líneas de acción con los dos personajes protagonistas y poco a poco descubrimos que uno sueña todas las noches que es el otro. Y entonces vive muy inquieto porque sueña como si fuera real la vida del otro. O sea, es él mismo y sueña la vida de otro. Y cuando avanzamos todavía un poco más descubrimos que el otro también está soñando al primero. Entonces la novela se construye sobre ese interrogante quién sueña a quién y quién es más real, ¿no? Así que bueno, el año que viene esa la tenemos también. Bueno, el año que viene entonces te esperamos por aquí otra vez. Sí, hombre, por supuesto. Yo encantado si contáis conmigo. Pues muchas gracias por estar aquí. Y nada, a nuestros lectores les invitamos a que lean El asesino hipocondriaco de la editorial Plaza y Hanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!